Y bueno, ya escuchamos la parte del PRI. Para conocer la contraparte, nos enlazamos vía telefónica con Beatriz Mojica, quien es secretaria general del PRD. Muy buenas tardes, secretaria. Muy buenas tardes, Tania. Buenas tardes a todos y todas. Y pues ya escuchó lo que nos dijo Alberto Silva del Comité Directivo del PRI. Pues él cree que esta alianza del PAN y del PRD en Veracruz va a beneficiar al PRI porque va a dividir internamente al Estado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, que en todo caso no deberían estar tan preocupados, tan informados de las cuestiones que él supone internas, que bueno, ellos han emprendido una campaña de descalificación contra las alianzas, desde luego una de las más importantes era el Estado de Veracruz. Hicieron todo lo posible, sobre todo en campañas de golpeteo y esto mismo que ha expresado en torno a que si hay divisiones es parte de eso. Pero yo te quiero decir que justamente el PRD en su mayoría votó por esta alianza allá en Veracruz y desde luego a nivel nacional. Vamos de manera sólida, tenemos no el 3 sino el 11% en Veracruz. Por tanto, estaremos sumando de manera importante y juntos desde luego será una alianza ganadora. ¿Qué es lo que está en juego Veracruz? En Veracruz está en juego la regresión autoritaria del régimen privista. Está en juego todo lo que tiene que ver con una agresión a los derechos humanos en ese Estado, que es uno de los más grandes del país, y desde luego en México, que le impacta a nuestro país. Está en juego en Veracruz que no hay respeto por la gente, que no hay respeto por los periodistas, que hay presiones a los presidentes municipales, a los diputados, tanto de izquierda como del PAN, en torno a que quieren conservar el poder a como del lugar. Yo te quiero decir que en el PRD no lo vamos a permitir. Esta alianza que hemos realizado, lo que puso por delante no son los intereses de los grupos del PRD. Está poniendo por delante los intereses del pueblo veracruzano, los intereses de la gente, porque también tenemos encuestas que no solo nos marcan adelante en una alianza ganadora, sino que nos dice la gente que ya no aguantan más el régimen autoritario de Duarte, que ya no aguantan más todo lo que tiene que ver con todas las agresiones que sufre todos los días este Estado, que además tiene una deuda enorme. Entonces, eso es lo que está en juego en realidad. Y ante eso, hemos decidido hacer una alianza programática con temas que vayan por delante, en el que lo más importante será la transparencia, el combate a la corrupción y el respeto a los derechos humanos. Secretaria, ¿no les afecta la reciente renuncia del presidente nacional Agustín Basave? Pues el presidente nacional Agustín Basave sigue en función. Te quiero decir que justamente el que se haya desatorado la alianza en Veracruz, que vayamos juntos en Oaxaca, justamente ha hecho fortalecer su liderazgo dentro del PRD. Pues me parece que nosotros en el PRD estamos listos para ir ya a una contienta cara a cara, paso a paso vamos a darla en el territorio, en la que lo más importante es que rescatemos la dignidad del pueblo veracruzano, la fuerza del pueblo veracruzano, haciéndole frente a un gobierno autoritario, a un gobierno que vulnera al pueblo veracruzano con todas sus acciones. Entonces, ¿el partido no se encuentra debilitado, fragmentado? No, en absoluto, es más que quiero decir que por primera vez más del 98% del Consejo Estatal votó una alianza con el PAN y desde luego el PRD nacional la avaló prácticamente en su totalidad y por tanto vamos de manera muy sólida, vamos muy fuerte y lo que vamos aquí a poner por delante al PAN es una propuesta que tiene que ver con la transparencia, con el combate a la corrupción, con el respeto a los derechos humanos, o sea, todo el programa y un gobierno de coalición que es lo que pondremos por delante, en donde lo más importante no son los intereses partidistas, eso lo quiero dejar muy claro, sino los intereses del pueblo veracruzano. Bien, Beatriz Mojica. Y es que se ocupe de sus problemas. Pues gracias por platicar con nosotros, Beatriz Mojica, secretaria general del PRD. Estaremos muy pendientes de este proceso.